Espera, eso es los solvers rápidos, ¿no? Eso es los solvers rápidos, ¿no? No, que no he muerto. ¿A que no? ¡86! ¡No! ¡Rip! Pero si te he puesto a cantar y he dicho... No sé. El para parar era el de la parte final. ¿Qué cojones, tío? ¡No! Estoy muerto en el 64. Voy por el 70. ¿Te das cuenta de que llega ahí dos veces seguidas? Tú, Nitro, me voy a caer en Dios. ¿Por qué? Tú, tú quieres que me enfade contigo o algo. ¿Por qué? Porque te pones a cantar en el final a este... Nada, cualquier cosa, ¿no? Lo normal. Gigi dice, sí, los cojones. Libo, te quiero mucho, lo sabes, ¿verdad? Tú, me caes muy mal. Todo me cae mal. Mira, mira, mira. Sí. Isidemon, vayas. XD. Los cojones de...?